Amigos, amigos, el día de hoy juega nuestra selección nacional y se juega el pase a la siguiente ronda. Y pues nada mis amigos, el día de hoy voy a hablarles de los jugadores legionarios guatemaltecos que militan en el extranjero. Vamos a empezar hablando por Robin Osvaldo Betancourt. Este jugador que recientemente fue fichado por el Monagas de Venezuela y el día de ayer llegó al país venezolano para incluirse en su nuevo club, mis amigos. Pero vaya sorpresa que se llevó Robin Osvaldo Betancourt y también nosotros los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque el día de ayer recientemente llegó al país venezolano donde no tenía pero ni 24 horas de haber llegado. Y el club le dijo no, 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 aquí no hay pruebas médicas, aquí no hay descansos, aquí no hay nada de esto. Vamos para adentro y así fue como lo incluyeron a la lista final donde horas después salía a ver a su club en la banca y su compañero salía lesionado al minuto 17. ¿Y qué creen? Robin Betancourt iba a entrar a los 17 minutos de juego donde a este crack solo le bastaron 5 minutitos para aportarle a su club y marcar el primer gol en este club del Monagas en Venezuela. Mis amigos, es impresionante que en menos de 24 horas Robin ya había anotado para este club donde lastimosamente les dieron la vuelta y terminaron perdiendo. Pero nosotros los guatemaltecos nos quedamos con eso, mis amigos, es impresionante lo que ha hecho Robin en el país venezolano. Ahora bien, mis amigos, nos vamos cambiando de tema y vamos a hablar de Jorge Solorzano, aquel jugador que dejó fuera el profesor Rafael Loredo en el Mundial de Argentina 2023. Bueno, pues mis amigos, este jugador viajó a Cincinnati para el día de hoy apoyar a nuestra selección nacional de Guatemala en el partido contra Jamaica donde no desaprovechó la oportunidad y se empezó a tomar fotos con el profesor Luis Fernando Tena, Nandeslay, Darwin Lund, Aaron Herrera y entre otros amigos. Pero no cabe duda de que este jugador, ojalá, lo miremos muy pronto con la selección mayor de Guatemala y no solo de espectador sino que también figurando para nuestra selección nacional de Guatemala porque tiene una zurda impresionante, mis amigos. Y bueno, yo hasta acá voy a dejar este video. Buenísima onda, pilas.